Infinito Había dejado de dibujar el infinito Con la línea que abraza el sentido de las agujas del reloj Y la que abraza el retorno del sentido El retorno, dije Del sentido Y los infinitos fueron amores Amores interminables Infinitos amorosos en vaivén Sin principios Sin finales Sin tiempo Sin finales Sin finales Sin finales Gracias.